... ... ...estamos en un acto en el Parque Tecnológico de Leganés... ...en el cual desde la universidad se promueve el emprendimiento... ...y un claro ejemplo de lo que es el emprendimiento... ...y toda la inversión que la sociedad hace en todos los universitarios... ...y que luego ellos lo reporten a la sociedad... ...en la moto que tengo a mi espalda. Una motocicleta eléctrica por sí misma no supone tecnología... ...lo que supone tecnología es desarrollar una motocicleta eléctrica... ...que sea capaz de cubrir las necesidades de un usuario final... ...o sea que tenga la autonomía suficiente, la velocidad suficiente... ...la capacidad de uso amigable... ...para que un cliente final se plantee tenerla como vehículo de transporte. Es capaz de recuperar energía cinética, convertirla en electricidad. En esta motocicleta todo se lleva al extremo... ...por ejemplo, sus características técnicas le permiten tener una velocidad... ...de 230 kilómetros por hora, utiliza materiales más ligeros... ...que lo que se va a utilizar en la moto de calle... ...pero todas las soluciones de suspensiones, de capacidad de regeneración... ...que permiten incrementar la autonomía, lo obtiene esta motocicleta. Nuestro trabajo aquí dentro de este parque científico... ...es tratar de que la tecnología y el conocimiento que tiene la universidad... ...llegue a la sociedad en general y a las empresas en particular... ...por muchos tipos de vías, tanto por vender patentes... ...como por lo que hoy nos ocupa, que es apoyar a la creación de nuevas empresas... ...sobre todo diferenciales, es decir, basadas en tecnología... ...empresas que puedan mejorar el sector, la economía de nuestro país... ...y generar nuevos puestos de trabajo... ...y tener expectativas de crecimiento importantes. Creo que es importante que la universidad fomente el cambio de mentalidad... ...del universitario hacia el emprendimiento... ...que es seguramente una de las bazas que nos pueden hacer salir de la crisis... ...es importante que el universitario invierta todo su conocimiento... ...en el provecho de la sociedad, creando empresas, creando trabajo... ...creando riqueza y bueno, desde el aislamiento... ...cualquier actividad que vaya en ese sentido contará con nuestro apoyo. Todo el kit de tracción eléctrica, lo que es el motor, controlador, BMS... ...es tecnología propia española. Nosotros tendremos disponible un kit propio para finales de este año... ...y integrado en la motocicleta de calle a principios del año próximo. La estamos probando en competición, el año que viene también volveremos a la competición... ...como medio de desarrollo de la empresa y esperamos que los resultados... ...y el esfuerzo que se está haciendo con este prototipo... ...se vean valorados por el público en la moto de calle. Si se quiere formar parte de esta iniciativa y recibir todos los servicios... ...que les damos desde la universidad, hay que, primero y muy importante... ...tener ganas, ser emprendedor, aceptar retos... ...y lo único que pedimos como condición es que trabajen las áreas de conocimiento... ...de la universidad, puesto que son las únicas que les podemos apoyar. Son básicamente ingeniería industrial, materiales, informática... ...telecomunicaciones, ingeniería biomédica y aeronáutica. Esta motocicleta, el sistema de recarga es un sistema normal... ...en un enchufe de 220 y el tiempo de recarga está aproximadamente... ...en una hora, entre hora y media y dos horas.